Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un nuevo vídeo en el que te voy a mostrar uno de los complementos que tengo instalados para NeoBeam y que me están funcionando de maravilla. Se trata de Travel, que es básicamente un complemento que te va a ayudar para mostrarte diagnósticos, referencias, errores, en fin, para todo aquello que cometemos habitualmente. Para que te hagas una idea, yo este complemento lo tengo instalado, pues yo te diría que unos 3 o 4 meses y estoy súper encantado con él porque, pues de un solo vistazo, me permite recorrer todos los archivos que forman parte de mi proyecto o básicamente donde yo me encuentre y ver los errores o los avisos que tengo de él. Para que te hagas una idea, el aspecto que tiene un poco es este. A ver, ahora de todas maneras te lo mostraré en mi equipo, pero bueno, con independencia quería que lo vieras aquí. ¿Ves? Aquí te va mostrando los distintos avisos, o sea, los distintos warnings, los errores y luego además te hace una recopilación, ¿ves? Por archivos, o sea, efectivamente por archivos con los distintos avisos e información que tienes de cada una de ellas. ¿Qué vas a necesitar para hacer funcionar esto? Bueno, las características, un poco ya te lo he ido contando, pues te va a mostrar un listado de diagnósticos, te va a informar de todo aquello relacionado con el ESP, referencias, implementaciones, definiciones. Se integra perfectamente con Telescope en cuanto a lo que se refiere a la búsqueda. Tiene actualizaciones cuando se producen nuevos diagnósticos, te permite mostrar los diagnósticos entre el espacio del trabajo y el documento, etcétera, etcétera. ¿Cómo requisitos para tener instalada esta aplicación? Básicamente, pues necesitas NeoBeam 0.5. Aparte de esto, necesitas tener preconfigurado el cliente de LSP y, por supuesto, si quieres tenerlo ya todo totalmente tuneado, vas a necesitar tener el complemento nBeam web de Beacons, que es opcional, pero que te habilita todos los iconos. Necesitas un tema que se integre en lo que se refiere a la parte del resaltado. O bien, tienes que tener instalado el complemento LSP Colors, que se va a encargar de hacer esto de forma automática. Y, por supuesto, algo que es prácticamente imprescindible cuando trabajas con la terminal, es utilizar una fuente que esté tuneada, una fuente que te muestre determinados iconos que de otra manera no te va a mostrar. ¿Para la instalación? Bueno, aquí va a depender un poco del que estés utilizando. Yo ahora te voy a mostrar la instalación que tengo yo con Packer y un poco para que veas todas las opciones que tienes aquí, que tienes una verdadera barbaridad de opciones. Me lo voy a dejar aquí a la derecha para que veas un poco cómo funciona y que tengas un poco claro cómo va. Yo ahora mismo lo tengo configurado como pone aquí, es decir, con la tecla líder, es decir, en mi caso el punto y coma XX, para mostrarme todos los errores. Y luego además tienes aquí la parte de la API, Telescope, todos los colores, etcétera, etcétera. Así que nada, voy a pasar esto a este lado, voy a hacer esto un pelín más pequeño, ya sé que se va a ver menos, pero, y voy a arrancar BIM. Pero bueno, voy a arrancar BIM, lo que voy a arrancar primero es para que veas cómo lo tengo yo configurado. Config, nbim, lua, plugins, y este es travel. Vale, esta es mi configuración de travel. Ojo, eh, ojo, ojo al dato. Aquí tienes toda la configuración. Yo creo que es básicamente esta de aquí, vamos a echarle un vistazo. Button 1050, Workspace Diagnostics. Vale. Sí, básicamente es esta, con lo cual vamos a poder seguirla fácilmente. Indent Lines, Auto Open False, Auto Close False, Auto Preview True, Auto Fall, vale. Vale, y aquí tienes todos los iconos que va a mostrar. Bueno, este es un poco... Mira, y aquí está la opción de que te muestre los iconos cuando no tienes una fuente que esté tuneada. Vale, esto ya lo tenemos. Ahora me voy a ir a, bueno, aquí donde estoy precisamente. Y vamos a abrir el archivo main. Vale. Tarda un poquito porque tiene que procesar con RAST esta aplicación que estoy desarrollando, pero ahora mismo la vamos a tener. Si yo ahora pulso la tecla LIDER XX, si te das cuenta en la parte inferior, lo que me muestra es todos los warnings. En este caso no tengo ningún error. No es que lo haya hecho a posta, es que estoy trabajando en ello y por eso no tiene ningún error. Pero si te vas fijando, me voy a ir desplazando, se va moviendo entre los distintos warnings que tengo. Ahora, por ejemplo, estoy en la main, pero cuando salte a category, se va al directorio. Bueno, aquí simplemente lo que nos dice es que este método no lo estamos utilizando para nada. Igual que aquí. Aquí esta variable no se utiliza para nada. Aquí, por ejemplo, lo que dice es que la variable esta, si no la utilicemos para nada, lo que tenemos que hacer es prealimentarla o prefijarla con el menos X. Bueno, de la misma manera tenemos los comandos. Si hacemos trouble, dos puntos, bueno, ahora ya lo he cerrado, pero es punto, punto, X, dos puntos, trouble. Si le damos a close, pues la cierra. De la misma manera, trouble. La abre, trouble. Y trouble, refresh. Vale, ¿ves? Un poco. Aquí ya te muestra todos los modos y yo tengo definidas básicamente estas acciones. Por ejemplo, vamos a ver. Hemos dicho que es con... K-mappings on the travel line. Aquí. Con Q salimos. Otra vez le doy. He dicho con Q salimos. Se refiere a estas líneas de aquí. Con escape igualmente salimos. Con R, refresh. Con el tabulador saltamos. Con control X. Bueno, aquí sí que tenemos que estar bajo. Control V. Ojo. Con control T. Lo hacemos en una pestaña. Y aquí tienes algunas más, ¿no? Toggle preview. A ver, vamos a ver con M. Toggle mode. Toggle preview. Dependiendo de donde estés. ¿Qué más? Para cerrar carpeta, ZM, ZM, Z. Simplemente es que te cierra estas pestañitas. Bueno, ya ves. Aquí tienes un buen conjunto de herramientas que tienes que aprender a manejar. Pero sobre todo, y lo más interesante es que, claro, aquí yo estoy navegando en todo mi proyecto. Y me puedo desplazar fácilmente a lo largo y ancho de todo él para ir corrigiendo los distintos errores que haya ido produciendo mientras estaba escribiendo código. Así que, no sé, a mí me parece una herramienta muy interesante y a tener muy en cuenta. Y nada más. Esto es un poco lo que quería enseñarte. Otro interesante, interesantísimo complemento que tienes disponible para navegación. Y esto es todo, amigos. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Digo, bueno, del podcast de este vídeo y que lo hayas disfrutado. Y si puedes, acuérdate de suscribirte, hombre. Venga, hasta luego. A ver si consigo cerrar esto, que menuda like le hao. Bueno, hasta luego.